Soy Benjamín Bernal, presidente de la Agrupación de Periodistas Teatrales. Tengo algo importante que platicarles hoy. La 37 entrega de premios de la Agrupación de Periodistas Teatrales, APT, quedará en suspenso hasta que esta etapa del coronavirus, del COVID-19, termine. Y la gente pueda salir de sus casas y recuperar la normalidad de sus actividades. Como en otros momentos, críticos de nuestra historia, la unidad de los mexicanos y el esfuerzo conjunto dará el mejor de los resultados. El teatro vive una etapa de madurez en las diversas modalidades que lo integran. Desde el montaje más sencillo, amateur, pasando por el teatro institucional y las producciones independientes de gran calidad siempre, así como las que obtienen apoyos del Estado. Lo mismo que la denominada industria teatral de gran calidad y riesgo financiero. Todas estas manifestaciones de la cultura y el entretenimiento saldrán de este momento crucial, fortalecido y con nuevas enseñanzas. Estamos viviendo una etapa muy importante para los mexicanos. Yo me quedo en casa, debe ser respetado por el bien de la comunidad y de cada uno. Así que deseamos sea una etapa pasajera para que nos reunamos nuevamente a celebrar a los mejores del teatro, como hemos hecho desde hace 36 años ya, con la ayuda y asesoría de Manolo Sánchez Navarro, así como de todos los socios y amigos que nos acompañan siempre. Hasta entonces, y recuerde, quédese en casa.